¡Suscríbete al canal! Yo tengo mucho interés en saber cómo continúa la historia, no sé vosotros, pero el juego engancha, engancha, a nivel de historia está muy bien, a nivel de mecánicas creo que también, y me está gustando mucho, yo diría que incluso bastante más que su primera parte, que ya nos gustó la primera parte, pero esta segunda parte creo que ha mejorado bastante, respecto al primero. Bueno, vamos a ver qué vemos por aquí con el amigo Hugo, porque se ha leído muy buena, ¿eh? ¿Dónde está Amicia? ¿Dónde está Lucas? ¿Dónde están todos, verdad? Vamos a descubrirlo, a ver. No puedo correr, tengo que ir andando, no me deja, de otra manera. Venga, abre Hugo. A ver por dónde vamos, porque claro, no sabemos exactamente en qué parte está Amicia. A ver... Dos caminos, venga, vamos primero por la izquierda, a ver. Digo yo que a algún sitio llegaremos. A ver, a ver, a ver. No te pongas nervioso, Hugo, que se puede llegar muy gorda, eh. A ver, ¿dónde vamos a salir? ¿Qué hacéis? ¿Emily? ¡Mi pequeño! Deberías volver a la cama. Hugo... ¡La has matado! No, no. Te llevo a la cama. Víctor, llévatelo. ¿Quieres? ¿Qué? Señor, debemos irnos. Llegaremos a ella por dentro. ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Ya lo sabía! ¡Emily, iré a por ti! ¡No! ¡No! ¡Qué estás haciendo! ¡Por favor! ¡No! ¡Seré una mejor madre! ¡Seré una mejor madre! ¡Seré una mejor madre! ¡Necesitas más! ¡Necesitas más ranas! ¡Por favor! Bueno, 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 bueno. ¿Nos volvemos locos o qué? ¡Venga, por ese! ¡Vendrá por la sangre! Sí, la condesa va a durar dos días. Va a hacer una limpia importante Hugo aquí. Venid a mi, dadme vuestra sangre. No, te están demasiado cerca. Venga, seguid traiendo hombres, no hay problema. Si hay para despacharlos a todos. ¡No! ¡Ya casi está! ¡Tenemos sangre! Sí, hazlo un pedazo. ¡Sí, eso es! ¿Lo lograste? Te toca a ti, Emily. Ahora derramaremos tu sangre. ¡Emily! ¡No! ¡No! Señor, debemos irnos. ¡Es muy tarde! ¡Suéltame, suéltame! La gente le necesita, señor. Vosotros... ¡Jamás saldréis de esta isla! Será vuestro fin. Amicia! Amicia... Amicia, ¿dónde estás? ¡Estoy aquí! ¡No, no! ¡Hugo! ¡Hugo! ¡No! ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Habla! ¡Di algo! ¡Hugo! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos bien. Tú también. Estamos bien. Noいます. No. No. Por favor, Hugo, dime algo. Mírame, por favor. Te necesito. Amicia, no podemos quedarnos. Pero no me habla. Hay que irse. Hugo, contéstame. Amicia, debemos irnos. ¿Ir a dónde? Al puerto. Vamos a marcharnos. Yo quiero descansar. Lo harás cuando estés a salvo. Nunca lo estaremos, Lucas. Nunca. No habrá paz para nosotros. Mírale, mira. Iré primero. No pienses. Tan solo seguidme. Seré tu guía. El de los dos. Os ahuparé si es necesario. Pero os voy a sacar de aquí. Coge aire y levántate. Eso es. Venga, Hugo. Bien. Os voy a sacar de aquí. Vale. Tenemos el control de Amicia. Vamos a ver de dónde vamos. Digo yo que tendré aquí Lucas primero, ¿no? Ya que nos va a sacar de aquí. Vale. Cinco disparos de ballesta. Me voy a volver loco. A ver. Bueno. Amicia está muy herida, ¿eh? Muy, muy herida. ¿Tienes el brazo? Hombro. Hay que colocarlo. Hazlo. Quieta. Te va a doler. ¿Estás bien? Vamos. Ana. Hugo. Vamos. Fijaros la... La expresión del rostro de Hugo. Está como oído, ¿eh? Vale. Parece que mejor, ¿no? Con el brazo. A ver. Vamos a mirar por aquí porque... Es posible... No tardaré. Es posible que haya cosita. Para coger, mira. Esos son restos. Venga, de útil. Con aquí nada. Vale. Ahí tenemos un cofrecito que voy a coger. No sé si por aquí hay algo más. No tiene pinta. Sí, aquí. Ah, bueno. Eso es una puerta. Vale. Vamos primero al cofre. Vale. Lo que se queda es resina. Pero tengo... Venga, llévatela. Por cierto, ahí... Stingis... Stingifer... Vale. Abre esta puerta. Que creo que podemos hacer algo ahí. Hay un señor cofre ahí. Hay un señor cofre en esa puerta. A ver cómo se entra ahí. A ver, espera. Voy a mirar. Vale. Se tiene que entrar por otro lado. Por aquí a la derecha. Mejor hay alguna entrada o algo. Mira, un banco. Genial. Toda ayuda es poca. Innecesaria. Instrumentos. Es que esto... La verdad es que no lo he usado prácticamente. Nada. Hay que ahorrar. No tengo para todos. Así que... La onda vendría bien mejorarla. Vale. Por aquí nada. Aquí no hay nada. Vale. Aquí a la derecha es... Es que tiene que haber algún sitio. A ver. Tiene que haber algún sitio donde se pueda llegar a ese cofre. A ver si por aquí a lo mejor hay alguna entrada o algo que no he visto. O por aquí quizá. A ver allí. Hay un hueco. Mira, casi me lo paso y todo. A ver si hay bien de restos. Que me hacen falta. Me hacen falta restos. Restos guapos hay aquí. 10 de restos. Una herramienta y salitre. Tenía 62. Ahora estaría en 72. Pero necesito 85 creo que. Para la mejora. Así que de momento... Nada. Ven, míralo, eh. No me cuesta nada. 72. Solo puedo hacer esta que no me interesa. Hay que ahorrar un poquito más de restos. Vale. Estos se van por acá. Allí no hay nada. Por aquí. Madre mía cómo está todo. Arriba. Una abertura. Saldremos por ahí. Pero como la planta superior. Quizá allí haya cosas que podamos usar. Voy a ver. Quédate con él. Amicia aún estás herida. Intenta despertarlo. Como puedas. Por favor. Está bien. Pero no te alejes mucho. Bueno, Hugo. Creo que puedes oírme. Vale. Y ahí... Necesito comprobar si estás bien. Mi palo con una de muerta. Sí. Pero la marca de la mácula parece más grande. Debe de reflejar cómo se ha extendido por tu mente. Vale. A ver esos ojos. Debe de haber un modo de abrir esa puerta. Las pupilas no están dilatadas. Allá va. Apenas parpadeas. Venga, perfecto. Puerta abierta. A ver dónde va esto. Ah, mira. Veo un cofrecito ahí. Genial. Vale. Solo tiene la resina. Vale. Venga. ¿Puedo empujar? No, lo tengo que traer. Vale. Ahora si doy la vuelta... ¿Podré pasar? Sí. Me llevo esto. Ah, mira. Pirita. Genial. Vale. Este carro se puede mover, ¿no? Vale. Si puedes oír mi voz. Intenta mover un dedo. A ver. Pero no veo sitio... Para que no me he apuntado bien. Ahí. Venga. ¡Bumba! Vale. A ver este es el cofre. A ver si hay algo interesante. ¿Tú bien? Sí. Azufre. Por aquí nada... Aquí había un hueco. A ver si hay por aquí algo interesante. Qué desastre. No puedo. Por favor. Por favor. ¿Y cómo voy a poder con esto? Por favor. No puedo. Ayuda. Dios. Para. Para. Levántate. Levántate y sigue. Un desastre. Vale. Por ahí no hay nada. Pero aquí tampoco nada para coger, ¿no? Vale. A ver. Por aquí no puedo saltar, ¿no? Por este hueco. Tengo que dar la vuelta. Vale. Está como oído. Como oído. Es la mácula. Así que... No va a volver. Todavía no. Vamos a usar esta cosa. Venga, Hugo. ¡Atascado! Es muy alto. No hay otra manera. Amicia. Empujemos. A ver qué hay detrás. Ha extinguido las llamas. Vemos esas cosas en la tumba del portador. Matará al sol. ¿Qué? El matasoles. Devorador de luz. La nébula de los antiguos escritos. Es real. ¿Qué? ¿Qué? Es mi hogar. No. ¡No! No es tu hogar. Hugo, mírame. No es él, Amicia. Es la mácula la que habla llenando el vacío por la muerte de tu madre. Debería haberla salvado. Pero... Aún podemos acabarlo. ¿Me oyes, Hugo? Buscaremos al bastardo del conde y lo matamos. No, basta. Tenemos que salir de esta isla y llevárnoslo de aquí. Se ahoga. Amicia piensa. Tienes que aguantar. Habla con él. Manténlo a flote. Ayúdale. Vale. 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 Busca la forma de volver a la superficie. Contala que hay aquí. A ver. Madre mía. Cuidado cuya que vienen, ¿eh? Vamos a coger esto. Y despacito, ¿eh? Despacito. Madre mía, ¿cómo dejan los cuerpos, las ratas? Vigila tu antorcha. Sí. Cuidado. ¿Qué? A eso me refería. Aléjate de esos vapores. Vale. ¿Cómo quema? Fijaos cómo quedan los cuerpos, ¿eh? Pues eso no es nada bueno, ¿eh? Hugo, por favor, aguanta. Bueno, por ahora hemos esquivado a la rata, por ahora. A ver lo que nos viene. Esto parece una madriguera a alguien, ¿eh? ¿Es que sí? Algo delante. Lo veo. ¿Qué diablos? No puede ser. Pero cuántas hay ahí dentro. Sí, estoy aquí. Eh. Estoy esperando. Venga, Lucas, ahora. Sí. Ven, Hugo. No, me quedo. Ahí no hay nada para ti. Este es mi hogar. Esto es... ¡Pasa! Vas a venir conmigo, lo quieras o no. ¿Me oyes? ¡Se viene! ¡Conmigo! Lo has enfurecido. Venga, a correr. ¡Rápido, van a destrozar este sitio! ¡Arriba, rápido! ¡No, no, no, no! ¡No miréis atrás! ¡Corre! No miréis atrás, solo corro, solo corro. ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! ¡Maldita sea y todas! ¡Sacamos de aquí! ¡No me lo arrebataréis! ¡¿Me oís?! ¡Se acabó! ¡Vamos, Lucas! ¡Respirad! ¡Respirad! ¡Hugo! 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 ¿Ves? Aún hay luz. Sí, es nuestra sangre. Eres tú. No hemos terminado. Vámonos. Sí, estoy listo. Aún tenemos que llegar al puerto. Venga, llega a la superficie. A ver, ¿qué tenemos por ahí? ¿Aquí puedo subir? Mirando, pues hay cositas para coger por aquí. Los temblores han sacado a la superficie esos malditos huevos. Sí, siguen aquí. Siempre, siempre en mi cabeza. Hugo, déjalo, Amicia. Vosotras no mandáis. Soy yo quien manda. ¿Me habéis oído? ¿Me obedecéis a mí? Vale, creo que te han oído. Nunca te había visto hacer eso. ¿Por qué duele? Lo siento. Vale. Ha quedado todo muy despejado, ¿eh? Por lo que veo. ¿No habrá por aquí algún cofre oculto o algo? Nada. ¿Cuánta bajada hay? Ya apenas se ven las rocas. Bueno, y las ratas que hayan caído todas al mar, todas ahogadas, claro. Mira, ahí estoy viendo un cofrecito. Vale. Salí. Sí. ¿Lo has sentido? El temblor ha reventado las vasijas. Sultados. ¿Por qué seguimos queriendo al hijo? Será nuestro fin. Lo ha ruinado todo. Eso es porque está bajo el embrujo de esa impía. Por eso el conde la quiere muerta, cueste lo que cueste. Ah. Ojalá funcione. Impía. Toma y tólico. Amicias. Están aquí Me llevo esto ¿Qué tienes por ahí para mí? Restos, eso viene muy bien Queda un guardia más por aquí oculto No, está muy lejos, hay uno pero está muy lejos Todavía quieren matarte, a pesar del panorama Prefieren matar a alguien que afrontar su propio final ¿Qué novedad? Vale Coge ahí A ver ese que le veamos Lleva casco, vale Tiene el escudo Tiene el escudo, no lleva casco Pero la cosa es darle la cabeza justo A ver, a ver He visto allí Vale, esto es una de las vasijas de estas que puedo reventar A ver, he visto aquí que había un carromata A lo mejor tiene alguna cosita para coger Tiene un señor ¡Ey va! Condenado, no me había apuntado que había una casca de esas ahí Vale, esto me lo llevo, ya sé que tengo que evitar pasar por ahí He aprendido la lección Vale, ya hay vanguardia Vale, ya hay vanguardia A ver, por aquí A ver, por aquí A ver, por aquí A ver, por aquí Manteniéndonos alejados de eso, que no pido tonterías ¿Estás aguantando bien? No lo sé Vale Tú Intenta mantener la calma Coge eso Cuidado Este lo puedo matar con la ballasta No sé Nos dejamos Vale Todo tranquilo Aquí me ha muerto Cuidado, que hay otro guardia por ahí Me queda un disparo, ¿no? Sí Mirote, mira Vamos a recuperar algún mirote de alguno que nos cagamos Vale Ahí te queda Ah, mira, mirote Dejalo, ¿qué tal? Muerto, a ver ¡A por el responsable! No, vamos a evitar el blindado de momento Que hay que tirarle fuego y tal y vamos a dejarle de monte Vamos a salir de aquí Encontraremos a Sofía Zarparemos y empezaremos una nueva vida Vale, listos Piratito que me llevo que me viene de perlas Tres tengo ahora mismo Que no recuerdo si los blindados esos con un vallestazo les puede atravesar la armadura No lo recuerdo Lo que sí puedo tirarle es un jarrón de índice de esto Pero está muy lejos Está solo, ¿no? Tranqui, tranqui Dejale que venga A ver, a ver Ya sabía que quería engañarme otra vez ¿Dónde está? Ah, es que está ahí abajo Eso ha sido una imprudencia Escondámonos Es que A ver Escondámonos, sí Pero necesito tener tiro Para romperle el enganche de la armadura Esos idiotas deben de estar Eh... No Vale, pero es que Vea, bueno, voy a probar Y le pego un vallestazo Creo que no le voy a hacer nada Pero bueno No, no la voy a dar Vale Es que Mientras no me dé la espalda Y no le pueda quitar la armadura Me parece a mí que no Le puedo tirar de todo Aquí De pedraje No le voy a poder hacer nada Tiene que darme la espalda Venga, vamos a dejar que se vaya El hecho de todo Le pega un vallestazo Le tira fuego Le tira de todo Sí, sí Lo que tú digas Que necesito que se dé la vuelta Si no, no le puedo romper la armadura Sal, sal de ahí Ahí Ah, mira, ya está Vale, vale Ya tiene rota la armadura Pues entonces Toma, un indifer Y yo creo que si tiene puesta la espalda Ahora Ya está Fuera Yo creo que ya no quedan guardias Así que vamos a mirar por aquí Claro Ahora con la mejora de la ballesta Tengo más virotes Y me puedo defender mejor A ver si por aquí hubiera algo Nada, ¿no? Pues ya no hay que tener No hay que tener nada A ver A ver No No hay guardias Desperjado Cuidado ¿Dónde está el cuerpo del guardia? Este, el blindado Aquí Me ha dejado un mirote Bien ¿Quieren? Lo he dejado bien Voy a llevar esto también Bien Aquí tengo un cojercito Me va a coger Hay que arrasar Necesito conseguir resto Para mejoras No hay ni nada Amicia ¿Cómo llevas todo esto? Hemos llegado hasta aquí La isla puede hundirse Pero nosotros nos vamos Solo espero que los barcos No estén demasiado vigilados Conseguiremos uno Aunque eso signifique remar hasta la costa Esto bien Vale, a ver Por ahí No hay nada para coger aquí, ¿verdad? Está muy alto Necesitamos algo para subir El carromato este que he visto aquí Prueba con esto Lo que pasa es que está anclado con una cadena A ver A ver, ¿le puedo meter ahí? A ver, ¿para romper la cadena? No A ver Y ahí tampoco Nada Qué raro Y no me deja ni cogerlo Ni empujarlo Ni nada Un sospechoso Ha dicho prueba con esto Imagino que se refiría a esto Voy a necesitar el carromato si o si A ver Estupefacio Es que lo que necesito es Soltar el carro Y está enganchado Y no me deja Ah, bueno Quieto Que hay una argolla aquí en el medio Que no la había visto Eso es Venga Por allí hay un barco Sí Por favor, que esté viva Que esté viva Me alegra que la bruja haya muerto Al conde de Arlés Parece que le han vuelto a crecer las pelotas Y ha ordenado que lo cuelguen Han construido una horca en la plaza del puerto Sí, yo también No está muerto Nos necesita No hay tiempo Debemos ir ¿En serio? Con lo que nos ha hecho Está bien Tenemos que ir al puerto igual Salvamos a Arno y nos largamos de aquí Ay, Arno Ya sabía yo que tenía Teníamos que volver a verle Lo sabía Cuidado con esta caída De acuerdo De acuerdo Por favor El campanario Se derrumba Cuidado El campanario Esa es de azimilitas No Moved el cuno Esta es su única vía de escape Y les queda tan poco como a nosotros Seguid patrullando Alejad Sí, señor Que siguen patrullando Mira, a ese le puedo pegar un ballestazo desde aquí Eso es cortesía Vale Vale No se levantará Hay otro ballestazo Ahí, ¿no? Vamos a apagar otro ballestazo Aquí hay un cadáver Investigad Ya sé dónde os escondéis Vaya Le da ajuste en el casco Por eso no le podía hacer nada Que no te vean Vale, ya lo sé Eh, no tengo quirote ahora Pero tengo un jardín de estos Mira aquí hay A ver, ¿por dónde vienes? Está muy lejos, sabía Vamos por aquí Se ha quedado ahí Le voy a dar en el casco Por eso no No me lo he cargado la ballesta Otro jarrocito Vale Hay ratas ahí, ¿no? Mira, ya hay un virote No quiero matarnos Vamos a tirarle... Uno Doris ¿Ves? Así funciona, eh A Doris Ahí Vale, muy bien Llevo esto Estupendo Vale Eso es para traerlos Muy bien Ahí Hay un guardia arriba Vale De aquí Bueno El de arriba no me ve, ¿no? Lo coge Bien Bien Vamos a traer al guardia Ahí No, con la onda no Con la mano ¿Qué son ellos? Lo sé Lo sé Venga, pasa ¿Qué es eso? Claro Vamos a traerlo Unos 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 1, 2 y 3 parece que viene uno por ahí tengo un cuchillo ojo, que le puedo pegar un cuchillazo a alguno son ellos, seguro viene a ver bueno, si este es que nos han pillado si son cuatro gatos mira, ahí es el que ha agribiado la ballesta antes de que venga venga, alguno más que no me dais miedo ya no me dais miedo a ver, queda algún guardia ahí en la lejanía no me preocupa está muy lejos venga, bien, virote a ver hay que explorar bien las casas que aquí tiene que haber suministros por aquí mira mira, mira, mira jargoncito me llevo vale, perfecto salíte despacio, despacio chavales despacio mira, otro cofre me estoy hinchando vale, ya tengo para pejora vale mira, y allí veo jarrón 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 que voy a coger a los reciclar se queda un jarrón condenados han entrado por la ventana no sé qué tiene uno de estos si no me fríen vale, pero estamos aquí al lado arriba a esa guardia hay que quitarle el enganche a la armadura ya sabéis cómo funciona esto, no? vamos a dejar que se acerque y vamos a tirar, bueno no, no se va a acercar ni siquiera, se trata de no fallar con el enganche de la armadura bien, no lo habéis visto mierda los veo, no dejéis que escapen nos han localizado toma indica que tal y ahora su espalda está a punto débil eso es a ver si puedo recuperar el virote bien, un minuto recuperado vale, otro blindado y el que viene es un idiota de estos de de los de la lanza, me parece que es, o arquero vallestero cuando eran lejos los encontré que no escapen toma campeón si te tiro una brea ahora para que arda pie no, en una brea si si pero no no he hecho mal no, le pego un disparo con este y fuera fuera, tal o menos así si voy a recuperar el virote eso está muy bien este virote lo voy a utilizar para el siguiente a ver punta tiro campeón por ahí viene por ahí viene nuestro amigo este sombrino cuidado no no creías que te podrías esconder nos han encontrado me ha rematado el condenado se ha dado la vuelta justo cuando lo iba a pegar por la espalda no a ver vamos allá se tiene que dar la vuelta, si no, no hacemos nada ahora ahora bien venga tal o menos así y sin tonterías y ahora recuperar el virote, claro vale, ya hay dos no puedo hacer nada eso es, la roca hay que coger el virote, el virote es importante no perderlo bien a ver no se si por aquí me he dejado algo bien hay un cofre hay un jarrón y un virote geniaco coge, coge bien hay un cofre vale bien por aquí no hay nada más, ¿no? ¡eh! hay brillado cuchillo cuchillo que bien me viene esto hay dos por aquí tengo dos disparos puedo directamente cargarlos, sin titubear a ver lo importante es tener tiro vale a este rápido hay que quitarle la armadura bien rápido el virote perfecto sin titubear eso es eso es bien vale hay más guardias o no? si, allí hay uno vale a este se la voy a hacer, a este lo voy a chicharrar con un jarrón de estos de Inifer a ver si es que me da igual que me vea sinceramente venga, a ver bueno voy a tirar jarrón y fuera fuera mira, allí estoy viendo cuando ha dicho a mi ya lo de tiempo ya con la caída me ha parecido ver eso es cofrecito y jarrón vale eh hay uno por aquí aquí puedo bajar donde están estos si puedo recuperar los virotes mira un virote por aquí bien me llevo esto me llevo esto me llevo tres virotes perfecto entiendo que no hay otra de cofrecito no hay otra bien bien herramienta resto muy bien si señor a ver si hay algo más por aquí a ver a ver vamos por aquí vamos por aquí a ver hay guardias aquí vale sube 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 bueno vamos por aquí vamos por aquí voy a matar lo vamo si lo matan yo los mataría a todos no será necesario vamos a sacarlo de ahí y a sofia también bien bien Genial, espérate, antes de subir, mire al banco de mejora, genial, genial, esto me encanta, por mejorar la onda podemos ya, vale, que es lo que vamos a hacer de hecho, ya no es un juguete, vale, si te haría 80 y 85 para mejorar estas, vale, perfecto, vale, aquí hay algo, vale, el resto, bien, a ver, por ahí no veo nada, aquí hay algo, reciclar, estos, espero que sean restos, que sumen, nos viene de muerte, mira, otro cofre aquí, genial, estamos gocheando bien, estamos gocheando bien en esta zona, ¿lo veis muchachos? el cerdo no habla tanto ahora, sí, interesante, sí, vale, a ver por donde vamos, el carro hay que utilizarlo, para subir ahí, venga, tráetelo, a ver, te lo engancha al revés, mejor siempre empujar que tirar, arriba, arriba, sube, arriba, a ver, por donde nos lleva esto, vamos a bajar por aquí, sí, escalera, escalera, bien, bueno, amigos, chicos, lo vamos a dejar aquí, en este punto, si no, el vídeo se me va de ahora, como suele pasar normalmente, así que, por mi parte, nada más, seguimos el próximo día, con un nuevo capítulo, estamos muy cerca del final, no creo que queden más que, yo calculo un par de capítulos, no creo que más, y terminamos la serie, nada más, chicos, gracias por acompañarme, os mando un saludo, nos seguimos viendo por el canal, cuidaros. ¡Gracias!